El atleta sigue llamando la atención. Así es, luego de su victoria en Río de Janeiro, las autoridades ratifican el apoyo para el atleta orureño. Héctor Garibay continúa logrando triunfos. Esta vez se llevó la medalla de oro en la media maratón de Río, preparándose para los Juegos Olímpicos París 2024. Desde Oruro, las autoridades aseguran que continuarán apoyando al atleta orureño. El trabajo que están realizando nuestros atletas a nivel departamental se están logrando este tipo de conquistas que es bastante importante, no solo para el departamento, sino para el país. Que nuestro deportista Héctor Garibay haya ganado esa medalla de oro en un país extranjero como es Brasil, significa mucho para los bolivianos, pero significa mucho más para todos los surdeños. Y también se constituye un incentivo para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de nuestro departamento se inclinen hacia esta actividad que es bastante importante. Y también, desde la medida de nuestras posibilidades, nosotros vamos a apoyar a Héctor para que vaya a ese evento internacional en Europa. Considero que va a ser una línea también que no solamente va a marcar a nuestro departamento, sino también a nuestro país. Y el apoyo de la gobernación está a través de este apoyo económico que hacemos en relación a los pasajes viáticos, que obviamente no son los que quisiéramos, pero estamos adecuándonos a nuestra situación financiera. Y también con nuestros centros de alto rendimiento y con la entrenadora que le están dando todo el ímpetu para que nuestros atletas puedan tener este tipo de logos a nivel internacional.